El Real Madrid está a un centímetro de cantar el alirón, una liga marcada por 11 claves. La fortaleza como local, los blancos no han perdido en casa y han ganado en el Bernabéu, al Barça y al Atlético, asegurando el gol a Verás, con sus dos grandes rivales. Es el equipo que mejor defiende, el Madrid solo ha encajado 22 goles en contra, registro inédito, en tres décadas en Chamartín. La rotación infinita de Ciudad, o esa visión global de la plantilla que ha permitido sobreponerse a las largas bajas de Hazard, y sobrellevar el año casi en blanco de James y Ben. La respuesta de los veteranos, Kroos está jugando décimo, Modric ha recuperado su mejor versión, y Ramos está completando un año, sencillamente espectacular. La unidad del grupo con su entrenador, las derrotas en París, Mallorca al Ciutat, y el Villamarín, elevaron la presión sobre un técnico, muy arropado por los pesos pesados del equipo. El despegue de Vinicius, el brasileño ha ganado en pausa, ha mejorado el remate, y ha equilibrado su tacto para participar en el juego. La forma física, especialmente durante este último tramo de la liga. La conjura del equipo tras el confinamiento, los blancos han ganado los nueve partidos que han jugado. Karim Benzema, el francés ha ganado peso como líder, está fino como a los 18 años, y ha mantenido el ritmo goleador del curso pasado. Y por supuesto el hambre de los veteranos, tras un curso para olvidar con tres entrenadores, y bajo los efectos traumáticos de la dios de Cristiana, la columna vertebral del equipo se ha conjurado por enésima vez, para ganar una liga a la 34, que están a un centímetro de alcance. ¡Suscríbete al canal!